Es importante y cabe recalcar que obviamente estamos en una obra, nos va a traer imprevistos, inconvenientes, atrasos, estamos haciendo remoción de material de tierra y pues debido a eso hemos presentado algunos inconvenientes, algunas inundaciones. Nosotros como interventoría pues que estamos haciendo, que estamos realizando, obviamente el seguimiento, la inspección técnica, que se cumplan los procesos constructivos y ya tenemos identificados ciertos puntos críticos de la cuadra principal en donde se manifiesta al contratista que por favor haga acción en esos puntos específicos porque en realidad sí, vemos que el Estado está un poco deprobable. Bueno, en cuanto a planificación es importante y para que todos tengamos en cuenta que hay una única vía de acceso. Entonces por el momento nos vamos a ver afectados, sí o sí, esta obra va a tener afectaciones debido a eso, una sola vía de acceso. Se está haciendo todo y se le dijo al contratista, se le señalizó que por favor nos colabore, colabore a la comunidad con la compactación correcta del terreno, sí, para así mejorar el tránsito vehicular que existe. Ya eso ya es un tema que la parte de, toda la parte social, toda la parte del barrio como Junta de Acción Comunal nos hizo de ese requerimiento, una ampliación de prazo, pues porque hubo una ampliación en el contrato, ¿sí? Sí. Gracias. 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 Gracias.